Mediante una operación de vigilancia y seguimiento remitió a la UDED las oficinas técnicas de la DNIC de Juticalpa Olancho al ciudadano con nombre Edwin Abraham Sánchez Murillo residente en la colonia López Arellano San Pedro Sula originario de Olancho motivo dice portación ilegal de armas tenencia de municiones de uso militar tenencia de munición de uso prohibido AK-47 armas de fuego tipo fusil de asalto AR-15 armas de fuego tipo revolve armas de fuego tipo pistola marca Prieto Beretta 300 cartuchos sin percutar de 5.56 200 cartuchos sin percutar de AK-47 la policía militar mantiene presencia nos dicen aquí permanente en varios municipios del departamento de Olancho con el propósito de brindar seguridad a la población Marlos Marlos Marlos